Con los colores del rostro Con el escudo de pecho Con los brazos de bandera Estamos con Sergio Barzamendia La última contratación del cacique para la apertura 2015 Bienvenido Sergio al Dirigen FC Para comenzar nos gustaría saber Cómo fue tu contacto con el club Dirian Vino Hola, buenas tardes Yo tenía el profesor que era mi técnico En el marco 4 en Córdoba Y me llamó, me contactó Me dijo que necesitaba un surto Y bueno, con toda la disposición Con toda la predisposición Con todas las ganas de seguir jugando Y bueno, me quedó de seguir Contanos un poco sobre vos Tus clubes anteriores En qué ligas habías militado Yo jugué a jugar jefe de Federal B En Argentina Con un equipo que se llama Bro Después estuve en Guaraní en Teno Franco Y ahora estoy jugando en la BN Tengo un equipo internacional Tengo un exalumno que jugaba a Federal B también Y la última vez, el último campeonato que jugué Estuve jugando en una liga regional allá En Misiones ¿Cuáles son tus virtudes como jugador? Me gusta ir de arriba Ha sido un jugador fuerte Que me gusta jugar en velocidad también Dejo de todo el sector izquierdo Más me gusta jugar de lateral Porque tengo llegada Buen pie Así que Dispuesto siempre a tratar de jugar En un juego ¿Cuál crees que sea tu principal aporte a nivel grupal? ¿Cuál crees que sea tu principal aporte a nivel grupal? Eh... Jugar bien en juego Tentar de conocerlo más Eh... Tratar de dejar todo dentro del campo de juego Siempre que jugué en todos los equipos Fui la mejor imagen Traté de dar todo lo de mí En cada partido Así que En cada partido ¿Cuáles son tus expectativas para este próximo torneo que de hecho ya arrancó? Mis expectativas son las mismas que cada jugador, tratar de estar más alto, tratar de hacer un buen juego para bien del tirante y para bien de cada jugador. ¿Y un mensaje a toda la afición que estuvo pendiente sobre tu arribo al Dirigen FC? Agradecer más a la gente de la barra del cacique, a la página oficial que siempre estuvo apoyando, siempre estuvo explicando las cosas que yo publicaba. Agradecido y siempre tratamos de dejar una buena imagen para la gente del Dirigen FC. Un gran abrazo a toda la gente.